y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de rompe dolorosa bienvenidos a nuestro canal de star wars hunter en el día que ya tenemos el nuevo pase de temporada nada más que haya salido el juego con dinero real ojo no vale con cristales y vamos a ver qué nos incluye entre estos entre otras cosas este avatar que me parece que mola un montón de mandalor cristales luego como premio tenemos a arántal hunter mandalor ya no vale tenemos un un stick que tenemos otro sticker el sticker premio estaba bien pero tenemos una pose a tu servicio este es el camino vale que más tenemos tenemos un traje fantasmal para la ley de 6 está vale tenemos a esto como se llaman los aguas pero no me acuerdo cómo se llaman aquí en el juego tampoco sale vale tenemos un aspecto para la pistola de los aguas perfecto esto lo hemos cogido si tenemos un aunque que es a una skin para el traje para el personaje pues la verdad que tampoco es que se vea gran cosa monedas de jugador bueno que hay no es un traje un guapo traje vale ojo el sticker de boca tan crí y qué rico que fresco boca tan crí vale créditos estos créditos son para personaje y cristales de divisa que esto es para comprar objetos en la tienda otro traje guapo está no está muy bien me recuerda un poco a los de clon wars más cristales de divisa inusual bienvenida a la arena esto que es a una batalla vale 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 un sticker leche de banta un buen bueno vale un diseño para el sable láser para la edición vale todo esto por ser que lo sepáis por los que lo estoy viendo ahora estamos en directo o sea que pasar por la morada que estamos aquí dándole cañeta hoy el directo va a ser doble el de ahora y luego de las 10 ahora vamos a estar hasta que nos aburramos vale más créditos ojo una un stick aunque sea para que sea stick de mierda pero para growth growth me estaba divirtiendo bastante qué guapo el traje de grupo o qué chulo vale otros tips de bobafecht a este ya no los tengo vale stick de bobafecht potenciador experiencia del pase a interesante cristales de divisa a favor que esto es también para subir de experiencia me saldrá hombre bienvenido yo soy growth vale tenemos un una pose para growth una skin de arma para el stormtrooper otra batalla de los batalla estés y si bordaos molan un huevo cristales de divisa favor de fama por las prepartidas vale otro sticker más créditos más potenciadores harán derrotado otro sticker otra pose de victoria otra pose de victoria a no es un traje perdón más cristales de divisa otro avatar para de estilo bordado más favor de fama más frietal ojo el esclavo 1 marta sabes quién es el esclavo 1 quién es la nave de bobafecht bombardero tai más favor de fama más skin otro una pose de victoria más cristales más potenciadores del pase otro sticker otra pose esto que es ostras momora el traje este es como de muy de oficial del imperio logotipos de harán este es otro atar vale sticker del slingshot favor de fama otra pose me tenéis consentido vale más cristales de divisa dos cristales de divisa juntos curioso uy el corazón con los yaguas otra experiencia de pase un sticker este me imagino que será del jedi este jd1e como se diga aspecto de arma más cristales un avatar de un iwok créditos experiencia del pase muñeco de harán otro sticker más favor de fama van bastante de recursos el aspecto de arma no está mal más potenciadores favor de fama mucho un juego uy este me recuerda uff como se llamaba el de clone wars no me viene a la cabeza ahora suéltalo 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 pose de victoria amor fraternal blaster de la alianza vale pose de victoria mucha chorrada pero también hay mucha cosa interesante lo bueno es que las chorradas son premium y las cosas importantes no bueno acepto de algunas moneditas que tampoco es que sean gran cosa vale hazañas de la arena pose de victoria cristales puño de llameante guapísimo guapísimo mira parece no sé pero mola es que no me va a mojar bienvenidos todos los que estáis entrando al directo gracias por apoyar unas palabritas ya sabéis que están bien recibidas vale uno sticker fusil del ciego este otro sticker más cristales otra pose más cristales más gemas más oro más pose ostras está mola oh mira del stormtrooper ostras que guapo y esto que es ah esto es avatar ostras como mola ostras como mola uelo ostras que guapo está vale recoger tenemos de la de chafios hechos algunos vale ya tengo recompensas a recoger tenemos un botón para recoger que no sé si le da o no pues no no le da vale pues esto es lo que respecta al pase de temporada vale que aquí tenemos las misiones que son gratis y las misiones que son por el pack completo no está nada mal y a mayores han sacado ya uy más cosas más recompensas ojo madre mía no paramos de recoger recompensas por favor que rico vale más favor de fama por aquí fama inmediata en la esquina de momento admitir cuando tenga claro cómo va eso ya lo usaré vale por aquí es fácil hacer conseguir gemitas aquí vale aquí tenemos la maestría con arantal y tenemos el competitivo que vamos a echarle también un ojo a las recompensas porque me ha parecido que están bastante bastante guapas vale tenemos por aquí también muchos recursos créditos y cristales bueno aquí tenemos un avatar más créditos y cristales diseño más avatares créditos y cristales traje que este está brutalmente guapo tenemos más avatares más créditos cristales un rifle de oro toflama y bueno más avatares y luego este traje que está muy guapo así de oro vale pues esto es lo que tenemos compañeros espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar el dedito arriba y me sacáis una sonrisa ya sabéis estamos en la plataforma morada dándole un directo directamente directo al corazón hasta que aguante el cuerpo aguante y luego el de las 10 y cuarto 10 y 20 si ya sabéis que es fijo así que sin más espero veros por allí y nos vemos en el siguiente vídeo a curperur chau 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 chau